Esta es la calle a la que da a parar cuando sale de la discoteca en la que no ha besado a una mujer. Son las 12 y 54 de la noche de un jueves de mayo. Hay gente en la calle. Ella camina sola, mecánicamente. La verdad es que no le importaría ponerse los cascos para evitar pensar, pero para una mujer que anda sola por Madrid quizá no sea lo más adecuado. No tarda en llegar al metro. Su vagón está vacío, así que se sienta. Saca un libro. Cuando llega a Moncloa, sube un hombre y se sienta a su lado. Trata de concentrarse en lo que lee, pero es difícil hacerlo cuando un desconocido te mira tan fijamente y desde tan cerca. En la siguiente estación sube más gente y él se separa, aunque no demasiado, y sigue notando su mirada encima. Ella se baja en Pacífico. Pacífico. No puede evitar mirar hacia atrás para cerciorarse de que no la siguen, pero no. Hoy no la sigue nadie. Unos minutos después ya ha entrado en casa. Él lleva bastante rato dormido. La habitación huele a pintura porque él se ha quedado hasta tarde trabajando, pero ella apenas lo percibe. Ya se ha acostumbrado. Cuando se mete entre las sábanas a su lado, él se revuelve y le pasa un brazo por encima. Ella duda, pero pronto se le acerca y cierra los ojos, cómoda, porque a ella le gustan los hombres. Esta es la película que no ha puesto cuando él se ha dormido a su lado en el sofá. Son las 4 y 11 de la tarde de un viernes de mayo. Ha encontrado la película haciendo zapping. No conoce su título. Simplemente le ha dado curiosidad. Él se mueve a su lado y ella cambia rápidamente de canal. Él pregunta, todavía medio dormido, que qué está viendo. Ella responde que nada. Más tarde están en la calle. Caminan de la mano. Él aprieta más fuerte que ella. Entre el bullicio de gente, una chica capta su atención. Anda grácilmente, levantando primero un glúteo y después el otro. A ella le empiezan a sudar las manos. Es curioso cómo puede parecerle bello algo tan simple. Y bajo los pantalones, las nalgas de la chica se siguen moviendo. Primero arriba y después abajo. Otra vez arriba, otra vez abajo. Arriba, abajo. Arriba, aparta la mirada. Porque a ella le gustan los hombres. Esta es la copa que no tiene que tomarse para tener sexo con su novio. Son las 11 y 45 de la noche de un viernes de mayo. Los dos están a punto de irse a casa, pero ella ha insistido en tomarse otra. En la vuelta a casa, es el quien se sienta a su lado en el metro. Mientras hablan, ella se pregunta qué pasará después en el libro que está leyendo. Le cuesta un poco enfocar, pero se esfuerza por seguir la conversación. Cuando llegan a casa, él la desnuda, con cuidado. Ya es casi un ritual cada viernes. Ella conoce cada paso. Se sabe de memoria cada movimiento. Pisa en los mismos lugares. Le besa con la misma cadencia. Como un baile que ya ha ensayado demasiadas veces, ella se deja llevar hasta la cama. Se acuesta con su novio y disfruta. Y cuando él termina dentro de ella, llora. Pero es de felicidad, claro. Porque a ella le gustan los hombres. ¡Suscríbete al canal! Gracias.